Yo ya llegué Ahora que estamos con el amor, la paz, la armonía y el frío que nos consume los huesitos Pues que creen y que se supone que no pasa nada en comienzas de 2014 Pues se van a caer cadáveres como yo así Pues imagínense nada más Los tres recientes gobiernos panizas de 1995 a 2013 Se esfumaron estos tres simpáticos gobernadores casi 1900 millones de pesos No tienen M, pero así M, M No, 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 no cabe duda Que si no se roban la lana en la Secretaría de Educación de las becas Estos en sus tres periodos se llevaron más de 1900 millones de pesos Lana que le quitan al simpático y querido pueblo por multas, recargos y qué sé yo Y abrieron 16 cuentas que quién sabe dónde están Ya saben que en este país abrimos cuentas Y casualmente uno como pobre Si uno después está a más de 15 mil pesos nos quedan de trancar su líder Pero que no sean más de mil millones de pesos Porque quién sabe dónde están Y nos hacemos los tarugos y no sabemos qué pasó, dónde está Eso si nunca se puede rastrear No, 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 no Y ahora nos va a caer después Pero aún así, miren, pum Porque se están cayendo las bolsas del mundo Empezando por la de Francia Ya se desplomó O sea, que este 2014 va a estar a todo lo que da Pero en sí Estos simpáticos gobernadores de Jalisco Entreguen el billullo Dejen de estar de transas Pero bueno, ya sabemos que en este país El que no transa no avanza Y esos son impunes Ya me po' hoy Feliz 14 Taratataratatará Qué triste realidad Turututu Jijiji Música 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 Música